Con dos medallas de oro, una de plata y tres de bronce, regresó el representativo oaxaqueño que participó en el Abierto Mexicano de Paratletismo. El evento se celebró en el Centro Nacional de Desarrollo de Talentos, Deportivos y Alto Rendimiento en la Ciudad de México del 7 al 10 de diciembre. Los oaxaqueños galardonados fueron Jaime Ramírez Valencia, Miguel Mijangos y Constantino Ángeles Martínez. El evento fue de gran relevancia para los competidores ya que sirvió de filtro para los Juegos Parapanamericanos de Toronto 2015, con el que también inicia la carrera rumbo a los Juegos Paralímpicos de Río 2016. Para MBM Deportes, Jair Toledo.